¡Escuchá la más maravillosa música que hacía mucho que no sonaba! Y que va a sonar porque apenas 9 minutos, 8, mientras Elisa se abre una Rodecia y Rebor escrolea ya fuera del universo, o sea, fuera del micrófono Yo pensé que había terminado el programa Evangelos Y sin auriculares ¿Vos pensaste que el programa había terminado? Sí, en la discusión que toda Argentina tiene Evangelos Si Tita o Rodecia, yo soy de la idea de que la Rodecia es más rica Sin embargo, una vez un amigo me dijo La Tita no necesita ser más grande Y siento que ganó un poquitito Pero mejor que sea más grande Nunca me gustaron las galletitas ¿Sos un amargo? Puede ser ¿Las galletitas en general? A mí siempre, yo siempre fui medio un niño viejo, viste Pero la Rodecia es re viejo, boludo ¿Por qué hay viejos que no comen galletitas, boludo? Viste que los viejos, o sea Yo tenía gustos A mí me gustaban las ciruelas en compota No me gustaba el chocolate de chico Recién de adulto Recién de adulto incorporé como el gusto adquirido del cacao dulce Bebé, papá Porque nunca me gustaba Viste cuando los cumpleaños hacían piñatas Y los niños se agolpaban abajo depredándose mutuamente para luchar Te parecía muy violento No, no iba, no me interesaba Vos te atraías en un riscón y decías Niños No, capaz si caía un salamín me hubiera hecho la fila Pero era como... Bueno, sos más team salado, digamos Yo también, pero sin embargo puedo discutir si te te doy Rodecia No sé, no sé si sé el sabor de una tita o de una Rodecia No, pará, probá una Rodecia, boludo, por favor Voy a probar una Rodecia Un live reaction en un whisky Por favor O sea, ahí vamos a hablar Es rica, rica De la guerra de Rusia y Ucrania Pero me parece que esto amerita De la inminente holocausto nuclear Del colapso ecológico que vamos a hablar Vamos a hacer la primera vez que Rebord come una Rodecia Sí, igual lamento mucho que no sea la Rodecia como era en nuestra época Pero igual, boludo, ¿o no? No, boludo, venía envuelta en un papel metalizado Y envuelto en un papel que hacía así como un cajoncito Sí, me había olvidado por boluda Galleta típica de Argentina Acá vemos la marca Terrabusi Para la gente que no lo sabe Y Terrabusi ojalá nos mande algo Hacer el unboxing, se me rompió Esto, la Rodecia son Ahí probó Dos óperas bañadas en chocolate Mirá vos ¿Y? Es delicioso Tiene gusto a ópera No, si no te decía no sabía, boludo Ópera Tiene un dejo medio alimonado Y sí, boludo, la ópera Pero, el chocolate es más bien amargo Sí Y eso es bueno Lo cual no me gusta mucho, la verdad ¿Cómo? Dios, boludo Porque es como que mezclo ¿Por qué tan indignado de afuera? Estoy haciendo reviews ¿Por qué vinieron las reviews de galletitas con rebord Si no querían ser mi review, boludo? Boludo, es una locura lo que está diciendo No dan ganas Medio dulce con el limonado Con un chocolate medio amargo La verdad, para mí Error El chocolate debería haber sido de leche No No, el limon va con el chocolate amargo ¿Qué decir? Ridículo Mirá Yo te banco en la de chocolate con leche Mata chocolate amargo La tita tiene chocolate amargo No, no me gusta chocolate amargo La tita tiene chocolate amargo Y crema de limón también Por supuesto Y la galletita Son dos manón Dos manón Dos manón rellenas de crema amargo ¿Conocés la galletita de manón, pibe? No Pibe ¿Sabés qué me pasa? Sí, decime, contámelo A mí me gusta el chocolate amargo Sí Pero Solo? Claro Si vos me das un chocolate full amargo Tipo esos 80, 90% amargor Eso está bien Pero no podés mezclar chocolate amargo Con este dulzor adentro ¿Cómo no? Porque anulás lo amargo Dándole dulce al limonado Pero si no, es doble dulce No Es un papel amargo O te haces uno amargo O te haces uno dulce No, no Esto es como no es un agridulce Es un dulce amargo Grave error Es un dulce amargo Grave error Probá el whisky Ahí está Tomás Inquiriendo whisky Cosmo habla Cosmo habló Oh El whisky sabe un poco más delicioso ¿Viste? O sea que la arrodesia podría comercializarse Como facilitador whiskal Ahí está Este es un tip que le dejo a Terrabusi ¿No te la vas a comer lo que queda? Puedo comerla, pero la verdad es que no la quiero ¿La querés vos? ¿Verdad? Sí, tomala Ya terminé mi Muchas gracias La verdad Estuvo buena la experiencia ¿Te gustó? No tanto, la verdad Nunca me compraré una arrodesia ¿Qué gustó? Nunca Jamás iría a un kiosco y diría ¿Me das? Dame una arrodesia, maestro ¿Una arrodesia, monstruo? ¿Y qué sí pedirías en un kiosco, querido? Skittles ¡No! No, está enfermo No está enfermo Son horribles Sí, a mí los ácidos me gustan, discúlpame Nerds Sí, te banco ahí ¿Qué son? Díselo Las cositas esas que son como un grano No consumo mucho eso Un grano de azúcar que está como envuelto en una mierda ácida Es puro azúcar Feeling ¿Cómo? ¿Eh? Feeling ¿Qué es eso? Feeling Felford Sí, uno con mus de chocolate Pero no te voy a gustar eso Ah, sí, sí Nunca comí un Feelings ¿Feeling? Feelings no El Ouija que viene te trae un Feeling y vas a volar Hacemos review del Feelings Review de Feeling Sí, es todo suavecito No, no, es el mejor chocolate del mundo Hacemos review del Feelings Nada más rico que el chocolate Bueno, acabás de catar una arrodesia Catar 2022 Catar 2022 Buen pie El 18 de diciembre Sin la joya Hay gente que dice que el Mundial no termina ¿Por qué? Porque morimos ahí, quedamos en un loop Especial ¿Por qué? Pará, boludo, que falta un minuto para terminar No, pero yo voy a desarrollar No, por favor, por favor Tíralo, tíralo Hay muchas... Se están manejando algunas infos Místicas Muy delicadas Yo me mato Es algo de la guerra y todo eso, me mato No, me mato, me mato Hay mucha info circulando Gente como Santiago Cunio o Tomás Rebord En la misma semana afirmaron la misma data ¿Estás hablando vos mismo en tercera persona y citándote como fuente? Sí ¿Qué piensa Cunio de la arrodesia? No, no sé qué piensa de la arrodesia Sé qué piensa del Mundial ¿Qué dice? I rest my case Dice que se viene un invierno muy crudo en Europa Que Rusia está sentada sobre la reserva de gas que necesita Europa para calentarse Los rusos están picanteándola al máximo Dicen que el Mundial es en un país árabe Los árabes son raros Vamos a decirlo Este programa no les va a llegar nunca No hay ningún problema con Qatar Estoy de acuerdo Están diciendo que... Salvo porque el Emir de Qatar es gente Hay una... Sí ¿Sí? Se viene... Indiferido igual O sea que no lo está escuchando Vamos a borrar esto Conflicto inminente en Europa Un invierno muy crudo va a ser La gente necesita gas Todavía no estamos desarrollando nosotros formas de exportación del gas Que podríamos por ejemplo salvar al mundo ¿No? Y llenarnos Putin avanza sobre Ucrania Estados Unidos la sigue picanteando también Agarra y dice No me van a boludear tanto en la cara ¿No? Acercan el termómetro nuclear Un poquito más hacia las 12 Y solo hace falta una pequeña pizca de caos Como que un turista progresista cosmopolita Exija su derecho de expresar su diversidad sexual En medio de las calles de Qatar tomando alcohol Para que los árabes hagan lo que anunciaron hace dos años que iban a hacer Que es que reventar las trompadas y meterlo en cana Para que eso salga mal Y peor aún ¿Qué pasaría si lo hicieran con un futbolista? ¿Qué tipo de futbolista? ¿Con qué nombre? ¿Cómo lo haría? ¿Es dato o opinión? Eh boludo Me comprometes Si te tengo que dar más info Ya con todo lo que te dije Viste que al final íbamos a terminar hablando de la guerra Que... Y bueno Yo te... ¿Qué querés? ¿Un poco más? No, ya me comprometí No puedo decir más Pero... Estás a un pelo Un futbolista Un futbolista Mbappé está saliendo con una chica trans ¿Qué? ¿Cómo? Lo cual es... Mbappé la tiene en esa Mbappé está saliendo con una chica trans Lo cual en términos del mundo del fútbol Eso hace que lo vayan a matar En el mundo del fútbol es revolucionario Sí Los únicos que hacían eso eran los brasileros Y lo hacían en un manto de joda carioca Que nunca se entendía bien qué carajo era Sí Mbappé tiene una novia Es dato Trans Sí Sí Que eso le suma mucha mística Dicho sea de paso para mí Mbappé está haciendo todo bien Todo bien Pero acaban de salir campeones Ellos no pueden salir campeones No, pero Mbappé también está sumando Vos te pensás que es todo casual Mbappé está sumando puntos de mística total Ahora ¿Pero se enamoró? Está de novia O sea, no Capaz que no Mbappé Escuchá Mbappé Escuchá esto A ver Es una peluquería de repente Mbappé No, no, no es un chanta De ahí, viste del túnel En el 9 de julio ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué Mbappé? Mbappé Está con un traba Mbappé Y viste cómo es Mbappé Cae a Qatar Cae todo gediento Dice ¿Por qué cae gediento? Porque es el último campeón del mundo ¿Por qué va a estar gediento? Ah, bueno, con eso Porque tiene 20 años No sé cuánto tiene Mbappé Tiene la misma edad que cuando ganó No sé, 19 Dice Miren Yo soy Mbappé Soy francés Soy campeón del mundo Juego en el PSG Se la va a gitar a Messi Primero Mbappé ya tiene una pica con Messi Declarada Declarada El único error de Mbappé Fue que debería haber seguido el PSG Cuando llegó Messi Porque la picatriz se quedó Eso le bajó punto de mí Pero no importa Él ahora cae a Qatar Y dice Che, ¿qué me lo va a gitar a mí? Caí con mi novia trans ¿A qué? ¿A usted no le gusta? Que son muy árabes Para entenderme Pla, piña la cara Mbappé a un árabe ¿Un árabe a Mbappé? No, no, no Mbappé le va a pegar un árabe Y eso va a ser un argumento De los qataríes Para decir Que la hostilidad fue primero a Mbappé Pero después Agarrate ¿Y cómo escala eso A que no termine en Mbappé? Chica, ¿qué dice? Me quedas sin tiempo Me quedas sin tiempo Ay, qué pena, che La podemos desarrollar Me quedas sin tiempo Me quedas sin tiempo Buah No te digo Qué pena No llegaste No llegaste Qué pena, che Bueno En el próximo programa Tal vez sepamos Así abre el editorial ¿El qué? Editorial Pero decirle La inteligencia artificial Mbappé, novia, Qatar, piña Piña Sí Así lo escuchamos A veces con tiempo Dale Hasta acá hemos llegado En este Caricias Lo dejamos con Si una noche de invierno Un viajero Acá en el Destape Radio El medio que más creció Y nos volvemos a encontrar El jueves que viene Muchas gracias por estar Del otro lado Chau Mismo año Nueva temporada Una de más Caricias Quinta temporada El Destape Radio El Destape Radio 107.3 FM